En el próximo capítulo de Esposa Joven. Rápido, vamos. ¿Todavía piensas hablar, papá? No lo hagas. Te estoy dando la oportunidad de vivir. Sé que si hablo moriré, pero eso no es lo importante. Lo que importa es la verdad, y ya no soporto la culpa. Haz lo que tengas que hacer, pero rápido. Señor Rustem, para el auto, por favor. ¿Qué pasó, Sera? ¿Qué olvidaste? Me olvidé un collar que era para mi madre. Fue un regalo de Azad, y es algo muy importante. Solo espere, no tardaré. Me gustaría cambiar el pasado. Si solo pudiera volver a esos días. La carta tiene que parecer convincente. Azad, la policía y todo el mundo debe pensar que fue un suicidio. La carta tiene que ver a ellos. Gracias.